Comienza noviembre y se viene el feriado largo, aunque ya huele la Navidad a lo lejos. Yo soy Ariana Suárez. Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Nace la alianza más inesperada. Lucio Gutiérrez coquetea con armar alianzas legislativas con el mismísimo correísmo. Y a Vero la mandan pa'l Caribe. Daniel Novoa ratifica que su vice va a estar lejos de este país durante su mandato. Basta de motos. El sueño de los guayaquileños se vio interrumpido por unos motorizados. El día lo recibió con una declaración bien potente, esta vez del expresidente y coronel experto en tarimas, Lucio Gutiérrez. Es que recordemos que Lucio es asambleísta electo y como tal debe estar moviéndose al mejor ritmo de los bailes legislativos de su época constituyente. No obstante, el coronel que también fue actor hoy pegó un cambio de discurso. Después de llevar años lanzando piedras al correísmo, de pronto ya no le pareció tan mal aliarse a ellos. Creo que hay que virar la página, hay que dejar los resentimientos a un lado, hay que superar esas situaciones de persecución. Y no tienen pacho en pactar con el correísmo. No pactar, sino pedir el apoyo para los proyectos que nos interesa que se aprueben. Hacer una alianza, hacer un acuerdo. Como por ejemplo cadena perpetua. No vamos a hacer énfasis en el rostro de decepción del periodista. No obstante, lo único que podemos decir es que no nos sorprende. Y ahora hablamos del nuevo Ecuador. El presidente electo, Dani Novoa, está trabajando como más puede. No obstante, al parecer quiere dejar muy en claro el rol que va a tener su binomio. Hablamos de la vicepresidenta electa y persona sorora de corazón, Verónica Abato. Quien no conforme con sus declaraciones durante campaña, continúa insistiendo en temas que al Dani no le gustan. Bueno, Novoa sacó un comunicado diciendo que La vicepresidenta se encargará de fortalecer los lazos con el Caribe, desde el sur de México hasta el norte de Sudamérica. Así es chicos, la Vero es tan conveniente que mejor la mandaron para el Caribe. Señores y señores, vacunaron. Y nos vamos de feriado reportando la molestia más grande de la semana. Así es, hablamos de los motociclistas. Es que una banda de moteros insensibles decidieron recorrer la ciudad de Guayaquil haciendo mucha bulla y en horas muy indecentes. Buscando la calle Y bueno, no es que uno odie las motos, pero cuando uno escucha ruidos tan fuertes y uno que otro escape reventado, no puede sino reforzar todos esos estereotipos sobre los motorizados. Eso sí, qué gusto ver por ahí a una que otra a Trissimoto. Eso se llama sentido de comunidad. Y así nos vamos de feriado, esperando que ahora mismo estén dando like, suscribiéndose, comentando y compartiendo. Leemos todos sus comentarios hasta los no tan lindos. Y bueno, vayan de feriado y portense bonito o también sean algo traviesos. Así como este perrito. Protégeme, señor, con tu espíritu. ¿Qué pasó aquí? Ay, Dios santísimo. ¿Qué pasó? Ay, ma, ven, ven, yo te explico. Ven, acércate, ven. Ven, ven conmigo, ven. ¿Qué pasó aquí? No lo mires para allá. Ven aquí. No veas para allá. Mira, yo te amo. Yo te amo. Te voy a explicar, te voy a explicar todo lo que pasó. ¿Qué hizo eso? Duendes. Duendes, mami. ¿Quién fue? Duendes. En esta casa hay duendes. Ven, no mires para allá, mamá. No mires para allá. En esta casa hay duendes, mami. Te lo juro que aquí hay duendes. Yo intenté esconderme, pero me alcanzaron, mamá. Fueron más rápido. ¿Pero qué es para allá? No veas para allá, mamá. Y es para allá. Y Jesús lo encontró. No lo escondí bien. Ven, mami. Ven. Ven. Mira, los duendes vinieron aquí. Y yo, yo. Mamá. Mamá. Ven, mamá. Mamá. Ven, mamá. Un gran abrazo y nos vemos el lunes. 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 CC por Antarctica Films Argentina